Hola, mi nombre es Francia Barrales, soy violanchelista del ensamble de Rosenmüller y bueno, lo que a mí más me gusta de la música antigua es la delicadeza que tiene en la conjunción de las voces, la exclusividad que tiene cada voz de hacer algo diferente de la otra y cómo al final, al conjugarse todas, tiene un resultado tan bello y tan delicado como el de esta sonata, que mi parte favorita casi siempre son las partes más rápidas que son como más enérgicas, pero en general ha sido un desafío lograr el sonido barroco, lograr la afinidad y el fieto con los compañeros, creo que eso es lo más delicado que tiene este trabajo que estamos haciendo, pero la sonata en general es preciosa y conocer a este compositor ha sido súper enriquecedor para mí y trabajar la música barroca también ha sido un descubrimiento y espero desarrollarme mucho más en esto para que salgamos adelante como grupo, para que sigamos en este camino que nos hemos proyectado juntos.